Bueno bienvenidos a un nuevo video, solo para comentarles la nueva actualización y que pasó con la navidad en Free Fire. Antes de empezar les digo que solo les voy a dar mi opinión y lo que yo pienso de esta nueva actualización, cada quien que de su punto de vista y bueno ya dejémonos de pendejadas y comencemos de una vez. Y como todos sabemos, hay una nueva colaboración con CR7, que todavía no ha empezado el evento oficial, ya que el evento comenzará de manera oficial el 19 de diciembre. El 9 de diciembre solo empezarán a poner las recompensas y todo eso. Eso quiere decir que este año no habrá evento de navidad, ya que el evento de Cristiano Ronaldo todavía empezará el 19 de diciembre, y algunos dicen que después de eso, será otra actualización de navidad, pero no gente, no habrá ya otra actualización. Así como no hubo Halloween, tampoco habrá navidad, quizá solo pondrán algunas skins de navidad, pero no pondrán nada, ni nieve en el mapa ni nada, esperemos que por lo menos cambie en el lobby, pero como les dije está muy poco probable que lo pongan. La próxima actualización será hasta 2021, ya que Garena pone actualización cada 2 o 3 meses, o sea que hasta febrero habrá actualización, este año ya no pondrán nada, la verdad yo hubiera preferido una actualización de navidad en vez de esa mamada de CR7, a mi la verdad no me gusta el fútbol y me vale 3 hectáreas de madres esa colaboración, Free Fire no tiene nada que ver con el fútbol, no sé por qué ponen esas mamadas, pero cada quien sus gustos, yo respeto la opinión de los demás, y si les gusta la colaboración pues no hay problema, yo les respeto. Y bueno mejor me callo mi pinche boca, bueno aunque no hable con mi voz real, pero aquí dejamos el video, solo fue un unboxing de esta actualización XD, digo un review barra crítica, nos vemos y esperamos que Garena ponga algo navideño. Gracias por ver el video.